Y ahora, los clásicos en la historia. Mayo 4, en 1951, nace Bob Allen Deal, mejor conocido como Mick Mars, guitarrista de Motley Crew. Ese mismo día llega al mundo Jackie Jackson, de la banda The Jackson 5. En 1970, en Ohio, Estados Unidos, se produce la masacre de la Universidad Estatal de Kent, donde cuatro estudiantes fueron asesinados. Este incidente inspiró a Neil Young a componer el tema Ohio. Para 1972, ve la luz Mike Dort, bajista de Green Day. En 1974, Grand Funk llega al número uno con el cover de Little Eva, The Locomotion. Para 1978, The Bee Gees toca la estima de chars británicos con Night Fever. Al año siguiente, en 1979, nace Lance Bass, parte de la boy band NSYNC. Para el 2000, Metallica demanda al servicio de música Napster, le proporciona una lista de los 335.000 usuarios que bajaron ilegalmente su música. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM Sonido de la Comunidad 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 de la Comun